Miren, la papita ya está, miren es prueba de aquí que ya se me estaba deshaciendo una, ya la escurrí y la papita tiene que quedarles así. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Hoy es el tiempo de aprender a hacer entradas. Si quieres aprender a hacer papitas con lechuga como entrada a un excelente plato fuerte, ven conmigo, que hoy cocinaremos y aprenderemos. Producción, sígueme que es momento de enseñarles a nuestros queridos amigos los ingredientes, vengan conmigo. Y tenemos papita pequeñita criolla, lechuguita, quesillo, limones, cebolla en hoja o en tallo, hierbita que puede ser colantro, perejil y sal. Y ahora sí cocinaremos con nuestras amigas las ollitas de barro donde sale la comida espectacular. En esta vez utilizaré esta olla mendianita, la llenaré de agua para cocinar las papitas. Le vamos a poner a la mitad. Si ustedes no tienen estas ollitas lo pueden hacer tranquilamente en las ollas tradicionales. Muy bien, la pongo en la cocina. Enciendo. Y le pongo la sal. Esto, mis queridos amigos, asimismo al gusto. Muy bien. Tapo la ollita y espero a que se caliente. Mientras se calienta vamos a lavar nuestras papitas. Las vamos lavando muy bien. Bajamos el chorro de agua. Vamos lavando muy bien porque estas papitas se las come con cáscara. Esta entrada es muy conocida especialmente en el campo, en la cosecha de esta papita. Me han contado algunos suscriptores que cuando ellos van a cosechar la papita suelen hacer esta clase de comida, ya que es rapidita, muy sabrosa y tiene bastante proteína y hierro. Vamos a saludar a mis queridos amigos de Australia, especialmente de Nogales, quienes son los que nos miran y nos envían muchísimos comentarios. Asimismo, un saludo muy cariñoso a mi tío Jorge Alvarado, allá en Estados Unidos. Fuerte abrazo. Y ya tengo mi papita lista para cocinarla. Solo esperamos que hierva nuestra ollita y ponemos a cocinar. Esperamos que hierva la ollita para cocinar las papitas que ya las tenemos listas. Vamos a lavar la lechuguita. La pongo aquí. Y empiezo a sacarle la hojita. Siempre ustedes tienen que sacarle la parte inferior, que es el tronco, para poder sacar las hojitas. Yo empiezo sacándole así. Y la voy poniendo aquí. Para irlas lavando una por una. Ya la tengo deshojada y empiezo a lavarla una por una. Me gusta lavar muy bien estas hojitas. Así. Y pongo que se cura en este plato. Y acá. Así. En este momento voy a proceder. Ya tengo mis chubitas bien lavaditas, bien escurriditas. Vamos a proceder a picar. He cogido un cuchillo grandecito. Yo la enrollo así a la lechuga. Y empiezo a hacer las tiritas. El grosor de la lechuga ya depende de cómo ustedes quieran servir. Pero a mí me gusta de este tamaño. Y la voy poniendo aquí en el bol. Este plato es muy rico en hierro. Por la lechuga y por la papa. Muy buena. Y es deliciosa. Encanta a todos los niños y a los adultos. Aquí esta papita con lechuga es tradicional en la familia de mi esposo. Ellos la comían mucho en el tiempo del abuelito de él. Ya que iban a la cosecha de papa. Y ahí preparaban a leña en ollitas de barro. La papita recién cosechada. Y la lechuguita igual. Y la comían como un plato exquisito. Como ustedes pueden ver ya he terminado de picar la lechuguita. La tengo lista ahí fresquecita. Y ahora voy a proceder a picar un culantito. Cilantro como ustedes lo llaman. Yo lo llamo aquí en mi ciudad como culantro. En otras ciudades me han contado, me han comentado que le dicen cilantro. Se lo pica bien finito. Así. Para ponerlo en la lechuguita. Tiene un sabor exquisito, único. Me gustaría que lo hagan y lo prueben y lo hagan como un plato de entrada. Van a ver que les va a fascinar. Un plato muy tradicional de los campos serranos. Especialmente aquí en Loja. Ya estamos terminando. Y lo vamos a poner en la lechuguita y dejamos un momentito que repose. Lo ponemos aquí. Así. Cogemos el sobrante. Así. Muy bien. Lo haciamos ahí. Le dejamos un ratito que repose. Y regreso porque voy a ver si ya está hirviendo mi ollita para soltar las papas. Vamos a ver la ollita. Miren, ya está empezando a hervir. Y eso quiere decir que vamos a soltar ya nuestra papita. Y le vamos poniendo. Quiero agradecer muy de veras a todos mis suscriptores que me comentan los platos que ya van aprendiendo de lo que les he enseñado en el transcurso de estos días. Gracias por su gentileza y por apoyarme. Miren, así queda la papita. Tiene que estar el agüita que le cubra. Tapamos. Les recuerdo que estoy cocinándolas con un poquito de sal al gusto. A medio tapar. Y dejaremos unos 10 minutitos cuando la papita esté suave. Quiere decir que ya está. Y luego emplatamos. Miren, ya tengo reposando ahí la hierbita, la lechuguita. Y voy a proceder a ponerle el agüita. Un poquito. Media tacita de agüita. Ya está. Y ahora sí voy a partir un limón. Yo les voy a poner dos limones. Porque creo que es suficiente para poder tener mi lechuguita fresquita. En este momento voy a exprimir encima de la lechuga. Así. Muy bien. Otro. Qué bien. Excelente. Muy bien. Este es un alimento muy sano. Muy rico. Les recomiendo que ustedes lo pueden comer a cualquier hora del día. Si les apetece hacerlo, esta comidita facilita, rapidita, pues lo pueden hacer en cualquier momento del día. Ahora sí voy a coger un poquito de sal con esta cuchara y voy a empezar a mezclar. Miren, así va quedando. Pero aquí nos falta un ingrediente especial que ya les muestro qué ingrediente es el que me falta. Miren. Ya está. Y le vamos a poner un poquito de sal para que esté ya como que cogiendo el saborcito de la frescura de esta deliciosa lechuga. Vamos a probar la sal, a ver cómo está. Un poquito más. Y ahí. Les recomiendo, mis queridos amigos, que vayan probando siempre la sal para que esté todo a punto. Y la dejaremos ahí que se pase de la salsita y conserve su frescura. La he dejado unos dos minutitos reposar y ahora sí voy a rayarle directamente el ingrediente que faltaba, que es el quesillo. Que es el que le da ese sabor único de esta comidita. Yo la llamo entrada, pero podemos decir una ensalada de lechuga con quesillo y papita criolla recién cosechada. Porque ha sido un obsequio de mis suscriptores de la cosecha de papita. Recién, recién sacadita de la tierra al plato cocinadita. Ay, ya se me hace agüita la boca. Quiero comer. Miren, qué bonito que se ve mi platito. Si ustedes quieren ponerle, yo le voy a poner casi todo el quesillo porque me encanta. Pero si ustedes quieren ponerle la cantidad que ustedes deseen, les dejo a que ustedes escojan la cantidad de quesillo que le quieran poner. Ahora sí, vamos a mezclar nuestra montaña de quesillo con nuestra lechuga. Y aquí le agrego la cebollita en tallo picadita y queda un sabor espectacular. Yo les invito a que hagan y que lo prueben. No se van a arrepentir. Y espero sus comentarios, como siempre, de mis directos amigos que me escriben y que me preguntan toda clase de ingredientes que con mucho gusto yo les comparto. Y les recuerdo si se olvidan. No hay ningún problema. Síganme escribiendo que a mí me encanta conversar con ustedes acerca del fascinante mundo de la cocina y de las recetas. Ahí la tienen. Y esperamos un ratito a que se pase de sabor. Como yo ya tengo ya prácticamente hecha mi lechuguita, voy a picar la cebollita en tallo. Como les enseñé la otra vez, yo le pico así. Les cuento un secreto. A mí me fascina este plato. Pues lo probé en la familia de mi esposo y simplemente me encantó. Y lo he brindado aquí en casa a mi familia, a mis padres, a mi hermano y a mis hijos. Y también les gusta mucho. Y cada vez los fines de semana nosotros lo preparamos y simplemente nos encanta. Vamos a ver si ya están nuestras papitas. Vengan, vamos a ver si ya están. Oh my god, yo creo que ya están. Vamos a ver. A ver, ¿me está más la uña? Sí, ya están, ya están. Ya están, miren. Ya están. Entonces las vamos a escurrir y luego les muestro como en plato mi delicioso platito de papita criolla con lechuga. Miren, la papita ya está. Miren, es prueba de aquí que ya se me estaba deshaciendo una. Ya la escurrí y la papita tiene que quedarles así. Y vamos a coger unas papitas que voy poniendo aquí. Yo le he puesto la decoración, una lechuguita de bajito. Eso ya les dejo a como ustedes quieran decorar su platito. Miren qué delicia de papas recién cosechadas. Gracias a mi suscriptor que me obsequió esta papita para yo poderles a ustedes enseñar esta delicia de plato tradicional de nuestro campo lojano. Y aquí va a ir encimita nuestra deliciosa ensalada de lechuga. Miren, aquí yo ya tengo mi lechuguita que está bien pasadita con el quesillito. Miren qué frescura. Y la voy a poner yo aquí, le hago un montoncito. Aquí le hago otro. ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Meten mano! ¡Meten mano! Aquí está. Aprovechen, aprovechen. Que estoy de oferta. Miren, y aquí lo tienen. ¡Qué delicia! Aquí un pequeño secreto. Como ustedes pueden ver, yo ya piqué la cebollita. Para los que les gusta bastante la cebolla de entallo, pueden ponerle en toda la ensalada. Pero yo, en esta ocasión, no le puse la ensalada, la preparé aparte. ¿Por qué? Porque a mi esposo no le gusta, no le agrada la cebolla. Pero a mí sí, entonces nosotros preparamos aparte. Y eso ustedes también lo pueden hacer. Preparar aparte la cebollita y luego decorar el platito así. Y para mi esposo, pues, lógicamente, le daré sin cebolla. Y si hay algún miembro muy querido de su casa que no le agrada la cebolla, pues, simplemente la preparan aparte y la sirven para los que sí les gusta así. Ya se me hace agüita a la boca. Quiero desgustar una. Y miren, ya lo tengo listo y vamos a servirnos con una deliciosa agüita de cedron. Voy a partir la papita. Miren, parto la papita otra vezita. Y la voy llenando de la ensaladita para poder probar el sabor exquisito. Miren. Y vamos a probar. Mezclamos. Ahí. Y... No se imaginan que exquisitez de sabores al paladar tiene esta comida de El Campo. Una de comida sana y muy deliciosa. Espero que me acompañen, que me sigan dando like, que se sigan suscribiendo. Síganme enviando sus mensajes, que con gusto les contesto. Soy la Profe Eli. Los quiero mucho. Cuídense. Y hasta un próximo video. No se olviden de compartir, darle like y suscribirse. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Goodbye. See you tomorrow. Un día tomorrow. Bye, bye. Chau. 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 Chau.